Saludando por ahí, los compadres, compa No se cansan de ver sangre Vive al lado del peligro Y como ni teme al cuero No le cala a mi compa No se ha de parar Su compadre no ayuda Y el compadre Y tú tampoco me ve No se rancan los chingazos Le dicen mal que se anime Donde le dicen palabras Y los que no cumplen vuelan las cabezas Un equipo de sicarios hermanos Sin esos pa' usar la violencia ¡Sálele! 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 La tabura no les falla en la fiesta, a la banda les gusta calar. Un rosario de amuletos protege al creyente hasta de Satanás. Uno se cansa en la de sangre, vive al lado del peligro. Y cuando le cala el cuerno de chivo, el veneno no hace imperativo. Su carácter representa su destino y su estado sangre de maldito.